Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Aunque no tenga trabajo, aunque todo vaya mal Sigo agarrao de Dios y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Sé que hay momentos difíciles que el diablo quiere inventar Pero me agarro de Dios y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Es que yo estoy agarrao de Dios ¡Nurísimo! ¡Nurísimo! Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar ¡Gracias! ¡Gracias!